Este se llama No quiero olvidar Cada amanecer dibujo a una tierra, un momento, un recuerdo, que no lo entiendes Manto tiempo ha pasado y sigue aquí, a mirar la historia que nos unirá con toda una estrella Eran días de dolor, de alegría, psicológico, que hubo nuestro camino y luego se parece así Ya los años han pasado, las heridas han sacado, solo me queda decir adiós a todos los que he visto No, no quiero olvidar aquellos momentos, que con ti no te he amado No, no quiero olvidar aquellas promesas, que nunca te ibas a alejar Desdigo esta canción para que escuches la guía, recuerda que nos vi a tu cuerpo No, no quiero olvidar aquellos momentos, que compartimos el amargo No, no quiero olvidar aquellas promesas, que nunca te ibas a alejar No, no quiero olvidar aquellos momentos, que compartimos el amargo No, no quiero olvidar aquellas promesas, que nunca te ibas a alejar No, no quiero olvidar aquellas promesas, que compartimos el amargo No, no quiero olvidar第三 Gracias por ver el video.